¡Vamos a nuestro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a nuestra twarga! ¡Vamos a nuestro! ¡Vamos a nuestro! ¡Gracias! Ok. ¡Ende va! Muy, muy, muy. Nuevamente, y como se veía, a muchos de los ciudadanos, los que ya hemos instalado la escena y montaron el proyecto y nos preguntaron en qué forma se va a jugar, cómo se va a jugar. Así que realmente el gobierno de los ciudadanos es muy positivo y el proyecto será realizado en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!